Aprender en casa Y se especifica que basta con señalar primero la clase de relación, que en este ejercicio de 2016 todavía no estaba actualizada y que desde 2020 es la siguiente, coordinación, subordinación o construcción. Además, hay que especificar el tipo de coordinación, subordinación o construcción. En segundo lugar, se exige la función sintáctica de cinco unidades, la escritura habitual, pero alcanzaba a la inmensa mayoría del mundo avanzado. Antes de responder, salvo que tengamos pericia en el análisis, es recomendable analizar la oración en el folio de borrador. La copiamos, señalamos los verbos, que funcionan como núcleos del predicado, la locución verbal, formaba parte, y el verbo, alcanzaba. E identificamos el nexo, el coordinante adversativo, pero. Y así visualizamos la segmentación y la estructura oracional. Estamos pues ante una oración compuesta por coordinación adversativa, formada por dos oraciones. En la primera, el sujeto es el grupo nominal, la escritura habitual, pues responde a la pregunta que y concuerda con el verbo. Algo forma parte, algunas cosas forman parte. Esta locución, formar parte, exige un complemento introducido por la preposición de, pues se forma parte de algo, y ese de algo es el complemento de régimen, que responde en este caso la pregunta de que. A su vez, dentro del sujeto tenemos el adjetivo habitual, que funciona como un modificador nominal, pues incide sobre el sustantivo escritura. Y dentro del complemento de régimen, el sustantivo ámbitos, núcleo del término, está acompañado por dos modificadores nominales, los adjetivos determinados y profesionales. En la segunda oración tenemos, por un lado, el adverbio de negación no, que es un modalizador. Por otro lado, si preguntamos a quién alcanzaba, la respuesta es el grupo preposicional a la inmensa mayoría de la población del mundo avanzado. Esta pregunta, ¿a quién nos puede dar el complemento directo o el indirecto? Como el grupo se puede sustituir por el pronombre la, no la alcanzaba, se trata del complemento directo. A su vez, dentro de este complemento tenemos el núcleo, el sustantivo mayoría, que tiene un modificador nominal, el adjetivo inmensa, y un complemento del nombre, el grupo preposicional de la población del mundo avanzado. Dentro de este complemento del nombre, el sustantivo población va acompañado por otro complemento del nombre, el grupo preposicional del mundo avanzado, dentro del cual hay un modificador nominal. El adjetivo avanzado decide sobre el sustantivo mundo. Una vez analizada la oración, procedemos a redactar la respuesta. En cuanto a la estructura oracional, hemos dicho que tenemos una oración compuesta por coordinación adversativa. La forma de redactar la respuesta puede ser la siguiente. Oración compuesta, formada por dos oraciones coordinadas adversativas. En cuanto a las funciones sintácticas, debemos escribir el grupo por el que se nos pregunta, no solo el número, y responder sin abreviaturas. Así responderemos. La escritura habitual, sujeto, pero, nexo, alcanzaba, núcleo del predicado, a la inmensa mayoría, complemento directo, del mundo avanzado, complemento del nombre. Pasemos a la oración B. En este caso se nos pide la estructura oracional de la oración. La regla general es que el lector no lo conceda por razones literarias. Y debemos señalar tanto la clase de relación sintáctica, coordinación, subordinación o construcción, como el tipo de coordinación, subordinación o construcción. Asimismo se nos pregunta por las siguientes funciones sintácticas. La regla general que lo conceda por razones literarias. Como dijimos, es aconsejable hacer en el folio de borrador el análisis. Si redondeamos los verbos es y conceda, que funcionan como núcleos del predicado, y recuadramos el nexo que, de forma que visualizamos la segmentación y la estructura. Para abordar el nexo que, en un primer momento debemos comprobar si es una conjunción completiva y, por tanto, introduce una subordinada sustantiva, o si es un pronombre relativo y, por tanto, introduce una subordinada de relativo. Si fuese una conjunción completiva e introdujese una oración subordinada sustantiva, podríamos sustituir toda la oración desde el que hasta el final por un grupo nominal, como eso o esa. La regla general es esa. Como esta sustitución tiene sentido, el que es conjunción completiva. Luego funciona como nexo e introduce una subordinada sustantiva, que en este contexto desempeña, con respecto a la oración principal, la función de sujeto. Pues, en la sustitución resultante, esa es la regla general, esa es sujeto. Luego la subordinada sustantiva es de sujeto. Y el grupo nominal, la regla general, es el atributo, pues el verbo es, es compulativo. Dentro del atributo, el adjetivo general funciona como un modificador nominal del sustantivo regla, que es el núcleo del sintagma. Por su parte, dentro de la subordinada, tenemos el grupo nominal, el lector, que responde a la pregunta a quién, formulada al verbo conceda. Luego funciona como sujeto. El adverbio de negación no funciona como modalizador. El pronombre lo siempre funciona como complemento directo. Y el grupo preposicional, por razones literarias, que responde a la pregunta a por qué, es un complemento circunstancial de causa, pues manifiesta el motivo por el que el lector no concede. Dentro de este grupo preposicional, el adjetivo literarias es un modificador nominal del sustantivo razones, núcleo del término. Una vez hecho el análisis, en caso de que lo necesitáramos, estamos en condiciones de redactar la respuesta. En relación con la estructura oracional, hemos dicho que tenemos una oración compuesta con una oración principal y una oración subordinada sustantiva de sujeto. Así que podemos redactar la respuesta en los siguientes términos. Oración compuesta formada por una oración principal, cuyo verbo es es, y una oración subordinada sustantiva en función de sujeto, cuyo verbo es conceda y que depende de la principal. En cuanto a las funciones sintácticas, es importante que copiemos el grupo por el que se nos pregunta, no solo el número, y que escribamos las funciones sin abreviaturas. Así, responderemos. La regla general, atributo que, next, lo, complemento directo, conceda, núcleo del predicado, por razones literarias, complemento circunstancial de causa. Con esto termina la resolución de los ejercicios de sintaxis del examen de Eva o de Murcia de junio de 2016. Recuerda que la mejor manera de resolver la sintaxis es, primero, conocer y comprender la teoría necesaria. Y, segundo, aplicar de forma sistemática, ordenada, el método de resolución que te hayan enseñado, pues hay varios y todos son válidos y nos llevan a buen cuerpo.